El año pasado fueron decomisados cerca de 11 millones de dólares provenientes de actos ilícitos. De estos, el Consejo Nacional de la Administración de Bienes distribuyó 630.000 entre cinco instituciones gubernamentales. El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública recibió un total de 220.702 dólares. La Fiscalía General de la República el mismo monto. El CONAP recibió 94.586 dólares. El Ministerio de la Defensa Nacional 63.057 y la Procuraduría General de la República 31.529. Estamos muy seguros que servirán para fortalecer la lucha diaria, la lucha cotidiana que estas instituciones libran para derribar, para derrotar al crimen organizado en nuestro país. El dinero proviene de diferentes casos. El juicio seguido contra Berta Alicia Rivas López, contra Manuel de Jesús García Renderos, contra Mario Arturo Alas Tenas. Otro que se encuentra en la lista es el caso del exdiputado Wilber Rivera Monge, a quien le fueron decomisados 78.354 dólares. Y el dinero que hoy recibimos irá destinado fundamentalmente a atender diferentes necesidades de la Policía Nacional Civil. También fueron asignadas tres propiedades ubicadas en los departamentos de Aguachapán, la Paz y la Libertad, a la PNC, la Fiscalía y la Fuerza Armada. Dos de estas pertenecieron al exdiputado Wilber Rivera, que actualmente guarda prisión en el penal de Metapan. Lorena Miranda, Telenoticias 21. Telenoticias 21. ¡Gracias!